¿Qué hace falta para que el Estado pueda determinar y combatir de manera precisa el enriquecimiento ilícito tanto en funcionarios como exfuncionarios públicos? Esa pregunta la pueden encontrar en nuestras cuentas arrobaexpresatvx arrobacanaltvx. Como siempre estaremos transmitiendo esas respuestas en la parte inferior de esta pantalla. Hablemos del contexto de lo que se viene. Y es que desde inicio de esta semana la Asamblea Legislativa cuenta con una nueva propuesta de ley de prohibidad que busca reemplazar la actual ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que data de 1959. El anteproyecto presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil ha sido discutido con funcionarios del órgano judicial y dice estar en sintonía con las exigencias de los parámetros internacionales de rendición de cuentas, prohibidad y transparencia. El texto busca dotar de nuevas herramientas al Estado en el combate de un delito poco perseguido en El Salvador, pero con un fuerte impacto en el manejo de los recursos públicos. Hoy queremos analizar este tema con Carlos Pineda, jefe de la sección de prohibidad de la Corte Suprema de Justicia, a quien me da mucho gusto recibir en el espacio de la entrevista. Bienvenido. Gracias, Saúl, por la gentil invitación y un saludo cordial a tu audiencia. Es un honor, pues, de verdad, poder platicar contigo sobre estos temas muy importantes para nuestro país. Sin duda importantes. Hablamos de recursos públicos que están involucrados cuando se habla del enriquecimiento ilícito. Señor Pineda, yo lo primero que quiero saber es, ¿se tiene ahora una nueva propuesta de ley de prohibidad? ¿Por qué una nueva ley de prohibidad y no reformas a la ley actual sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos? ¿Qué vacíos tiene la ley actual que no permiten ya su vigencia en nuestro país? Bueno, acordémonos que esta es una ley que data desde 1959 y que a lo largo de su vigencia ha tenido tres reformas en el año que fue promulgada, en el 59, en el 74 y en el 92, donde se incorporaron, digamos, algunas situaciones, pero que no vienen a viabilizar la aplicación de la ley. Sí, acordémonos que tiene 55 años de vigencia, ¿no? A estas alturas, todo el marco legal prácticamente es muy necesario actualizarlo. Y sobre todo, además de actualizarlo, es necesario el hecho de que esté acorde, digamos, a las nuevas corrientes, digamos, sobre el combate a la corrupción que establece la Convención Interamericana de la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas de la Corrupción, y todo el marco, digamos, a nivel internacional que nosotros estamos buscando precisamente esa coherencia para la nueva propuesta que se ha presentado a la Asamblea. Excelente. Señor Pinada, cuando hablamos de una nueva ley de probidad, un combate al enriquecimiento ilícito, me gustaría que usted me comentara qué herramientas le está dando esta nueva ley de probidad, que entiendo que ha sido discutida incluso con ustedes como Departamento, Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. La herramienta que le está dando al Estado para poder combatir de mejor manera el enriquecimiento ilícito, háblenos de eso, ¿con qué herramientas ahora contaría el Estado para hacerle frente a eso? Quizás debemos de partir a algún fundamento constitucional, digamos, que es el que regula la obligación de presentar la Declaración Jurada de Patrimonio a todos los servidores públicos. En ese sentido, viene desde la Constitución esa obligación, y nosotros, a través de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, establece un listado de todas las personas obligadas a presentar la Declaración Jurada de Patrimonio, pero el detalle es que la misma dinámica de la organización del Estado va dejando desactualizado, inclusive los obligados a presentar la Declaración Jurada de Patrimonio. Expliquemos mejor eso, ¿cómo la misma dinámica del Estado va dejando? Es decir, todos los años prácticamente, o cambia una administración del Ejecutivo, se crean nuevas instituciones, se crean nuevos cargos, y los funcionarios que están específicamente señalados en la ley, que es de 1959, muchos van saliendo fuera de la lista, y muchos van siendo creados que no están contemplados en esa lista, donde, de forma específica, se establecen los obligados a presentar la Declaración. Pero, partiendo de eso, ¿no? Tenemos una obligación constitucional, obligación legal, de presentar la Declaración Jurada de Patrimonio. Ese es el principal, o la principal herramienta que se tiene para el control, la verificación, pero también para la prevención de los ilícitos de corrupción. Excelente. Señor Pineda, quiero detenerme en esos dos puntos. Usted ha dicho, la misma dinámica del Estado está dejando por fuera a algunos funcionarios, incorporan otros nuevos, que, por ahí, podrían estar fuera del control de la ley, por lo menos de la ley actual sobre enriquecimiento ilícito. Eso es lo que quiero saber yo. Con una nueva ley, ¿cómo se está ahora garantizando que cada una de las personas que sale, independientemente del tiempo en el que estuvo fuera de la administración pública, pero cumplió funciones ahí, tiene que seguir declarando juradamente su patrimonio, y igual los que se suman? Correcto. Por supuesto, la ley vigente, que es la ley de enriquecimiento ilícito, nosotros, a diario, pues, tratamos de aplicar, de resucitar algunas disposiciones que prácticamente ya están inaplicables, pero también la misma normativa, por ejemplo, el derecho común, el código penal, ha ido dejando de fasada la ley. Por eso es que nosotros no pretendemos que la ley actual, la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, sea simplemente, digamos, reformada en algunos aspectos que puedan, digamos, en este momento limitarnos su aplicación, sino más bien lo que estamos pretendiendo nosotros como probidad, es crear una nueva normativa totalmente diferente, claro, apegado a la camisa de fuerza que actualmente tenemos, que es la constitución, apegada inclusive a los principios que las convenciones que han sido suscritas por nuestro país, se incorporen, digamos, esas recomendaciones a la nueva normativa y, por supuesto, toda la normativa del derecho, digamos, internacional sobre el combate, digamos, a los ilícitos de corrupción. Entonces, no pretendemos que esto sea, digamos, poner, digamos, unas reformas, no, es todo, la ley es la que nosotros pretendemos, y bueno, es lo que hemos trabajado nosotros como probidad en un nuevo ordenamiento jurídico. Y por eso mismo le reitero la pregunta, ¿cómo la nueva ley de probidad entonces ahora viene a tener un mejor control tanto para los funcionarios que salen como para los que entran en el Estado en el control de sus bienes y el dinero que manejan? Por ejemplo, la ley de enriquecimiento ilícito, la ley vigente, no establece la obligación, bueno, establece la obligación de los servidores públicos de presentar la declaración jurada de patrimonio a 60 días después de haber tomado posición de sus cargos y 60 días después de haber cesado en sus funciones. Nada más. Es todo. Eso es todo. Eso quiere decir que aquellos servidores, que por ejemplo, en la legislatura, digamos, que va para afuera, a partir del primero de mayo, ellos dejan de ser servidores públicos, por lo tanto, están obligados a presentar la declaración jurada de patrimonio al cese. Pero, el problema es que ningún ilícito de corrupción prácticamente sale a luz en el ejercicio de las funciones de un servidor público. Los ilícitos de corrupción, máximo en un enriquecimiento ilícito, sale a luz prácticamente después que los servidores públicos dejan sus funciones. Es por eso la importancia de la nueva propuesta que hemos trabajado en coordinación con varias instituciones de gobierno, con diferentes entidades de la sociedad civil, que se incorporaron prácticamente en la fase de socialización y donde han hecho muy buenas observaciones que fueron incorporados. Es más, en octubre del año pasado, la sociedad civil fue la que llevó a presentar ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa la propuesta de esta nueva ley, que ya no se llama Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, sino Ley de Providad Pública. Entonces, esta nueva propuesta lo que hace es regular, digamos, y obligar a aquellos que cesan en sus funciones a presentar por nueve años después de haber cesado en sus funciones la declaración por períodos de tres años. Es decir, no es que ya se desatiende el estado del control de sus funcionarios una vez seis meses después que salen, sino que hasta dentro de nueve años se sigue ejerciendo un control por parte de los ciudadanos. Queda la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio por parte de aquellos que fueron servidores públicos por nueve años, por períodos de tres y tres. Entonces, queda precisamente para poder controlar las variaciones después que salen. De lo contrario, no hay forma. Excelente. Nos queda claro entonces que en cuanto al seguimiento temporal, si existe un mecanismo mucho más estricto en la ley de probidad. Ahora, hablemos de fondo con el instrumento que tenemos de control que se llama Declaración Patrimonial Jurada de cada uno de los funcionarios. ¿Sigue siendo la declaración patrimonial un elemento efectivo para poder determinar el enriquecimiento de un funcionario público, teniendo en cuenta que también cuenta con un grupo familiar, teniendo en cuenta también de que puede existir otros mecanismos por los cuales desviar sus ganancias o su enriquecimiento como tal? ¿Cómo se está evaluando eso? Bueno, la Declaración Jurada de Patrimonio, esa es la herramienta, digamos. Y es efectiva. Tanto de previsión y de control. En este momento, no le podría decir si es efectiva precisamente por las limitantes que la actual ley tiene. ¿Por qué? Porque primero es, solo es a la toma y al cese de funciones. No hay un seguimiento después para poder ir verificando y controlando las variaciones patrimoniales. Segundo, otro de los aspectos quizás bien importantes que nos limitan a nosotros es que si tú como servidor público no quieres presentar la Declaración Jurada de Patrimonio, pues se te multa. Y las multas actuales no son ejemplarizantes ni apegadas a la realidad. Hablemos de cuántas son esas multas, para dejarlo claro. Bueno, de acuerdo a la no presentación de la Declaración, por ejemplo, está, digamos, está sancionada en el actual régimen, en el vigente régimen, que es la Ley de Enriquecimiento Ilícito, todavía las contempla en colones, de 100 a 5 mil colones. Traducida ya a la moneda actual, es de 11.43 a 571.43 de dólares. Ese es el costo para evadir tu responsabilidad de poder declarar patrimonio. En primera instancia, se le inicia todo un proceso para sancionarlo, y entonces lo sanciona. Pero si él no quiere presentarla, si es funcionario que ha tomado posesión de sus funciones, hay una escala de sanción que va incrementando hasta llegar al cese de, hasta llegar a la destitución, si es de toma de posesión. Que ahí no tenemos ningún problema porque el funcionario es activo. El problema es cuando sale. ¿Qué pasa si tú como funcionario saliente no presentas la declaración? Se te impone una sanción después de todo un procedimiento, se da un plazo prudencial para que tú la presentes, y aún así, después del plazo prudencial, no la presentas tú como servidor público saliente, ya no tenemos forma de obligarte, ya no tenemos forma de poder hacer una comparación entre la información que tú declaraste con la información que no declaraste al cese de funciones. Y esa es una de las cosas que se han contemplado, digamos, dentro de la nueva propuesta, precisamente para poder obligar al servidor público que cesa a que presente de una u otra forma su declaración patrimonial. Señor Pineda, tengo que hacer la pausa. Me indican, usted ha dejado muy clara cuáles son esas limitantes en el control de los funcionarios y exfuncionarios públicos a la hora de darle seguimiento a su declaración jurada de patrimonio. Yo tengo que hacer la pausa, seguiremos analizándolo esto al volver del corte. Nosotros hacemos una pausa, enseguida estamos nuevamente con Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Vamos con esta entrevista. Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra con nosotros la institución dentro del Estado encargado de dar seguimiento a la declaración de patrimonio de los funcionarios y exfuncionarios públicos y a partir de esto determinar si hay o no enriquecimiento ilícito. Señor Pineda, usted decía, las multas son risibles respecto a una evasión de responsabilidades que la ley establece para que vos como funcionario declares cuánto dinero tenés en tus cuentas. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo esto se mejora en esta propuesta de ley de probidad? Y si tienen alguna propuesta también dentro del marco legal penal salvadoreño para ir también a un combate mucho más fuerte en este tipo de delitos y evasiones de responsabilidades. Bueno, en la nueva propuesta, por supuesto, que se cambia todo el régimen de sanciones, ¿por qué es tan necesario hacerlo, no? Como te comentaba anteriormente, o sea, las multas actuales que están prácticamente relacionadas en colones, en la ley por ser tan anacrónica, ¿no? Pero las máximas, hay una mínima de 11.43 de dólar y una máxima prácticamente de 1.114.28 dólares. Entonces, claro, a cualquier servidor público le sale mucho más barato pagar la multa que presentar la declaración. Le sale mucho más barato pagar los 1.142 punto y fracción que poder presentar su informe de su condación patrimonial para que nosotros no podamos tener control. Entonces, y ese es el problema que se nos presenta con un poco más de frecuencia para los servidores públicos que salen de la administración. Ahora, en la nueva propuesta, por supuesto, todo el régimen de sanciones cambia, donde se establecen multas hasta un máximo prácticamente de alrededor de 26.400 dólares. Ahí ya no le va a salir tan barato. Pero además de eso, además de eso, se sanciona al servidor público con la inhabilitación para ser servidor durante los próximos cinco años. Entonces, ya eso, ya cualquier servidor público, ya le va a ser más difícil el no querer presentar una declaración patrimonial. Y hay una pena administrativa y también pecunaria mucho más alta. Es correcto. Ahora, hay un punto porque usted ha dicho, bueno, de alguna forma se refuerza en cuanto a multas la evasión de esta responsabilidad. Hay un tema y es que una vez que la sección de probidad puede determinar que existe alguna luz sobre un ilícito, sobre un enriquecimiento ilícito, ahí se comienza a activar una serie de engranajes en el cual la sección de probidad tendría que comenzar a notificar a una Fiscalía General de la República para que avance en una investigación de carácter penal. Antes de ir a eso, entiendo que la ley de probidad contempla pasar de una sección a una dirección de probidad. Y yo quiero preguntarle la importancia que tiene dotarle de más autonomía y fuerza a una sección que en el pasado, hay que decirlo, durante la Corte Suprema de Agustín García Calderón, por ejemplo, se le cortaron sus atribuciones para poder pedir información de carácter financiero, específicamente cuando se investigaba a exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores sobre enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la importancia de tener una sección de probidad con fortaleza e independencia de ese control político? Esa es una de las cosas por las cuales en múltiples ocasiones hemos sido motivados precisamente para trabajar. Yo en lo personal voy trabajando en, quizás este es el quinto de los anteproyectos de las nuevas propuestas de ley de probidad, pero en este caso específico lo que se trata de hacer es precisamente que no quede, digamos, a discrecionalidad de una Corte el hecho de que a través de un acuerdo de Corte poder, digamos, quitarle las funciones a probidad o volvérselas a poner, porque en el 2014, en enero, precisamente la Corte a través de otro acuerdo deja sin efecto el anterior y nos devuelve las facultades de verificación de información en el sistema financiero. A una vez nosotros, teniendo esa facultad, digamos, nuevamente, inundamos el sistema financiero con todas las solicitudes de informes que nosotros hemos tenido. Entonces, la ley actual, la propuesta, digamos, del anteproyecto de ley de probidad, lo que regula es precisamente eso y establece funciones bien definidas para lo que es la dirección de probidad. ¿Por qué se dio eso en las Cortes de que le quitan o le devuelven las funciones? Precisamente porque la ley de enriquecimiento ilícito vigente establece una confusión entre funciones de la sección de probidad con funciones de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hace una mezcolanza, digamos, entre las funciones que nosotros tenemos, las funciones de la Corte, que son las mismas, etcétera, pero allá en el artículo 27 de la ley vigente, dice que probidad es la encargada de velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. Para evitar todo eso, la nueva propuesta establece claramente las funciones y las facultades que va a tener ya no la sección, sino que la dirección. Aunque creo yo que es un comentario que vale la pena hacer, nosotros internamente, de acuerdo a la aprobación, digamos, de la estructura organizativa interna de lo que es la Corte Suprema de Justicia, nosotros somos dirección. El problema es que no se reforma la ley orgánica judicial y por esa razón seguimos siendo una sección. Internamente somos dirección, ya por acuerdo de corte, donde se aprobó toda la estructura. De acuerdo. Aclarado ese punto, señor Pineda, quiero ir también cerrando esta entrevista. Es importante conocer cómo, a través de un marco normativo nuevo, la dirección de probidad logra tener una mejor articulación en cuanto al intercambio de información financiera, tanto con bancos como con otras instituciones financieras, incluso con la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Coméntenos, ¿cómo se establece esta nueva relación, si es que existe una nueva relación con una nueva ley de probidad? Lo que se establecen claramente son las facultades de investigación o de verificación, por supuesto de cualquier información, aún aquella que esté calificada de reservada o que esté protegida a través del secreto bancario. Pero además también se establece la facultad de pedir informes al Ministerio de Hacienda precisamente para poder cruzar, aunque nosotros actualmente lo hacemos, pero ya están claramente definidas, o sea, ya no va a haber ningún inconveniente precisamente para poder verificar la información. Una ambigüedad que antes estaba presente y que les dificultaba. Es cierto, precisamente por esas ambigüedades es que mejor se regula de una forma puntual y clara para que no haya esa ambigüedad y que ninguna institución venga y nos diga a nosotros, mire, ustedes no tienen facultades. Con la nueva propuesta, cualquier habitante de la República está obligado a informarnos, aún con la vigente ley también, pero como existe esa ambigüedad, entonces, aunque gracias a Dios, después de enero del 2014 que se nos devolvieron las facultades, pues hemos tenido muy buena colaboración y muy buena respuesta por parte de las autoridades y entidades a quienes nosotros hemos solicitado información. Excelente. Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. El tiempo se nos ha agotado en esta entrevista, pero para nosotros era importante poder dar luces sobre algunos de los aspectos que contempla esta nueva ley de probidad y sobre la labor que podría venirse reforzada a partir de la aprobación de esta ley. Quiero agradecerle mucho su tiempo. Al contrario, es un honor estar contigo acá, con tu apreciable audiencia. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Recuerden, ese es un tema que nos interesa poder posicionar en sociedad, por eso estaremos discutiendo durante los próximos días otras voces también sobre esta nueva normativa que vendría a reforzar la lucha contra el enriquecimiento ilícito. Hacemos la pausa. Ya volvemos.